Bueno, a ver, ¿qué nos cuenta este centro de interpretación? Primero dinos cómo se llama tu pueblo, haz publicidad del pueblo. El pueblo es Torreveses, es un pueblo de la comarca del Segría, a 25 kilómetros de Lleida. Y aquí estáis en un centro de interpretación de construcciones de piedra en seco. Esto significa que en el territorio, en todo el término municipal, tenemos muchas construcciones de este tipo. Es una tipología constructiva que no utiliza ni argamasa, ni cemento, ni nada. O sea, lo único que hace es sobreponer una piedra sobre otra. Con una buena labra. Exacto, y vamos tirando. Y uno de los elementos más característicos que nosotros tenemos son los aljubes. Serían bien bien los aljibes. Entonces los tenemos para la recogida de agua, pero en el término municipal. Encima de una lisera de roca, lo que hacemos es un depósito y picamos todo un orificio que llegan a ser de 4 a 10.000 litros de agua. Y después los cubrimos con una construcción en piedra en seco, que es esta construcción, como veis. ¿Qué hace? Recoger el agua de toda la lisera. Y lo que hacía el agricultor es después tener agua para poder beber de boca en su casa o dar de beber a los animales. Esto me trae recuerdos a las neveras, a los neveros. ¿No daban el hielo? Sí, le apretaban la nieve. Sí, sí, sí. Aquí el frío no era, entonces aquí está la estructura. Aquí podéis ver el perfil de arriba de lo que sería la construcción que cubría y protegía el agua de las inclemencias del tiempo. Esto es la lisera de roca y los canales que utilizaban para que el agua se recondujera hacia el depósito. Y esto es una construcción muy típica de esta zona. Tenemos catalogados e inventariados unos 60, todos de diferentes tipologías. ¿Y qué significan estos ramales que me he hecho? Todo esto es una exposición que tenemos en el Centro de Interpretación ahora, que es el agua patrimonio de los secanos. Y estos son los valles que tenemos en el pueblo. Somos una zona de secano, pero tenemos todos una serie de valles de conducciones subterráneas de agua, que todas van a confluir en la Valle Major y llegan al pantano de Udyesa, que es un pantano hecho en su momento para la transformación de energía eléctrica. Aquí vemos diferentes tipos de pozos, desde pozos hechos con cerámica, con tocho, o hay pozos hechos con piedra o con tubo de hormigón. Este es más moderno, ¿no? Y este es cuadrado con piedra, pero hecha para la construcción de una noria, para que extrajera el agua con la noria para las utilizaciones después. Y esto es un mapa, pues, del término. Del término, son mapas del término, donde nos vemos... Vemos Torreveses. Vemos Torreveses, está aquí, y podéis ver aquí los molinos que teníamos en su momento. Era un molino de dos tipos, de trigo. Teníamos catalogados tres molinos de trigo, estamos en una zona de secano, movidos con agua. Uno este, dos, y el tercero era este. Lo que hacían es reconducir el agua con unas acequias pequeñitas, y la iban llevando de una cota a otra para poder aprovechar el agua al máximo posible. Y después lo otro son, pues, bueno, diferentes molinos que teníamos de aceite, porque también somos zona productora de aceite. ¿Qué olivo? ¿Peltra? Arbequino. Arbequino. Arbequino, ¿eh? Y esto es el abastecimiento de agua que teníamos en el pueblo en su momento. El abastecimiento lo teníamos abajo en el valle y remontábamos el agua arriba a los depósitos. Y los diferentes tipos de... Bueno, esto es el... ¿El lavadero? El lavadero. ¿Eh? Hay tres mujeres de su época que lavaban. Esta es un... Bueno, hasta hace poco. Hasta hace poco, bueno, hasta hace 50 años. Sí, efectivamente. Esto es la balsa de arriba que recogía el agua de la lluvia para poder dar de beber, también no lavar los platos en una zona. Y esto, bueno... Y esto que me choca mucho, este... Este mapa es el término municipal de Torreveses y allí están ubicados todos los pojos, todos los pojos y todas las construcciones de agua que tenemos en el término. Es enorme. Aljibes, balsas, bueno... Todo, todo. 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 Y este es una muestra más o menos... No, 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 no. Esto es una pica que estaba aquí en la casa originaria. Ah, sí. Y esta pica suponemos que era para conservar el aceite. Ah. Para guardar el aceite. Ah, ¿en piedra? En piedra, en piedra. Porque fíjese que aquí nos encontramos con una cerradura. Entonces estaba para guardar aceite. Cosa de valor, no agua, porque el agua normalmente no la tenían cerrada con agua. Sí, sí. Con llave, ¿no? Y aquí se va a dar la cerradura. Sí, sí. Y lo que no se nota es que allá lleva... Hace muchos años. Hace muchos años de esto, ¿eh? Porque, por ejemplo, en viviendas antiguas, por ejemplo, que han cocinado se ve... Sí, 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 sí. Pero supongo que esto después lo debieron utilizar, pues, para mejor, para guardar agua posteriormente o alguna cuestión de estas.